Aumenta la preocupación en Indonesia ante la posibilidad de que el volcán que causó un tsunami en el estrecho de la sonda engendre una nueva ola mortal. Las autoridades llevaron el nivel de alerta del volcán a elevado, es decir, el segundo más importante en una escala de 4. También aumentaron de 2 a 5 kilómetros el radio de la zona prohibida en torno a la pequeña isla volcánica Anacracatoa e instaron a los habitantes a mantenerse alejados del litoral. El tsunami que abatió el sábado por la noche las costas del estrecho entre las islas de Sumatra y Java dejó más de 400 muertos. Cerca de 22.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares y ahora están viviendo en refugios de emergencia. Según los expertos, la tragedia siguió a una erupción moderada que provocó un hundimiento submarino de una parte del volcán y el desplazamiento de masas de agua. El jueves el Anac seguía expulsando nubes de cenizas, por lo que el riesgo era mayor para los barcos que navegaran en las inmediaciones.